Esto está grabando, esto está grabando, esto lo tengo aquí, como siempre, sincronizado, vamos a grabar. Estos son los cambios que hablaba, estoy empezando a cambiar diferentes cosas, me provocaba grabar los videos de pie, aunque me hubiese gustado que estos cambios llegaran con un video más alegre, por así decirlo, ya que hace unas horas la WWE ha despedido a 18 luchadores. Hay luchadores que me sorprendió bastante que hayan despedido, 5 realmente me sorprendieron muchísimo, hay otros que realmente se veía venir, lamentablemente se veía venir, ya que en la WWE no le estaba dando tanto uso a sus personajes como tendrían que ser. Estamos cerrando el año, el último trimestre del año, y la WWE ha despedido a un total de 71 luchadores, sí, 71 luchadores en 2021, y siempre con la misma excusa, aunque algunos luchadores han sido despedidos por otro motivo, ya lo diré más adelante, específicamente con una luchadora que aparentemente no ha sido confirmada por la WWE, pero aparentemente es el motivo de este despido, pero la razón principal, como ha sido a lo largo del año, ha sido por cortes de presupuesto. Pero sí, la WWE ha despedido a 18 luchadores, 18 grandísimas superestrellas, 18 luchadores que me sorprende bastante, pero en especial me sorprendieron más 5 luchadores que por cierta razón no entiendo cómo los han despedido. Entre todos estos luchadores tenemos a Jessica Mea, Trey Baxter, Seida Ramir, G. Rama, Onei Lorcan, Katrina Cortez, Gran Metallic, Lince Dorado, Frankie Monet, una grandísima superestrella, Mia Jim, Harry Smith, Eva Marie, ya me dirás tú para qué la volver a contratar si no tenía ningún tipo de sentido. Esta contratación de Eva Marie nunca la entendí, ya que habían despedido, fue justo después de haber despedido a Mickie James, a Chelsea Green, a The Iconic. Volvieron a contratar a Eva Marie y para nada, realmente para nada, solamente hizo el trabajo con Dude Drop, con Piper Niven, con Dude Drop, luego tuvo esa lucha con Alexa Bliss y de ahí realmente no tuvo ningún tipo de sentido esta evolution que tendría que haber sido. Pero realmente los luchadores que más me sorprendieron, estos 5 luchadores que realmente me sorprendieron, que no entiendo por qué fueron despedidos. Tenemos a B-Fab, una luchadora que acaba de subir con Hero a SmackDown. Hero fue una de las elecciones de SmackDown, creo que fue la última elección de SmackDown en el draft de este mismo año y ha sido despedida. No entiendo el despido, no entiendo para qué, para que si la WWE pensaba que realmente B-Fab estaba muy verde en sus movimientos en el ring, en su trabajo en el ring, ¿por qué no dejarla en NXT? ¿Por qué subir a Hero si lo vas a despedir unas semanas después de haberlo subido a roster principal? Y esto es sorprendente, ya que habían tenido varias semanas con tiempo de promos importantes, con tiempo de promos introduciéndose, es despedida por la WWE. Ya me dirás tú qué tipo de sentido tendría haber subido a B-Fab si la vas a despedir. Ahora no sé qué pasará con Hero, no sé cuál será la historia, espero que no lo separen porque Hero separado no tiene ningún tipo de sentido. Pero la siguiente persona que me sorprende muchísimo, que no entiendo todavía por qué fue despedido, Karrion Kross. Sí, Karrion Kross ha sido despedido por la WWE después de estar un año entero en NXT, dominando a NXT, siendo el campeón de NXT, junto a su esposa que también fue despedida, que es Scarlett. Y es que lamentablemente el declive de Karrion Kross empezó cuando fue subido a Raw, cuando fue separado de su esposa en la vida real. Scarlett perdió un poco de potencia, luego perdió en su lucha de debut, perdió en su debut en Raw, y empezaron a hacer un rework de su personaje, un rework de su personaje poniéndole máscara que si iba a tener un demonio, que si iba a ser lo otro, que si iba a ser esto. Pero al final, lamentablemente, Karrion Kross, una persona que podría haber sido tranquilamente un contenente real para el campeonato de la WWE, el campeonato universal, cualquier tipo de campeonato, nos pudo haber dado muchísimo entretenimiento. El WWE ha sido despedido en esa ronda de despidos. Y seguidamente, otra luchadora que me sorprende bastante, no tanto por lo que me esperaba de ella, sino que siempre ha sido muy protegida por la WWE, siempre ha sido protegida, casi nunca ha perdido por pinfall. Es muy raro que perdiera por pinfall, y estoy hablando de nada más y nada menos que Naya Jax. Esta es la luchadora que yo decía, que una de las razones por la cual fue despedida, no fue por cortes de presupuesto, sino aparentemente, esto no está confirmado por la WWE, pero aparentemente fue porque no estaba vacunada. Esto todavía no ha sido confirmado por la WWE, no me meteré mucho en esto. Pero que Naya Jax haya sido despedida por la WWE, me sorprende muchísimo por lo que dije al principio. Las últimas luchas con Shayna Baszler, siempre ha perdido el pinfall. Shayna Baszler, la WWE siempre la ha protegido. Llegó a NXT, fue campeona en un tiempo récord, incluso siendo muy verde en su lucha. Luego subió a roste principal, fue campeona de Raw. Estuvo siempre en la escena de campeonato mundial, aunque sí, es verdad que muchas luchadoras siempre han dicho que es una luchadora que no es segura. Ha lesionado a varias luchadoras, lamentablemente ha lesionado a varias luchadoras, pero siempre ha sido protegida por la WWE. Esto me sorprendió bastante, que Naya Jax haya sido despedida. Pero realmente no puedo decir que la voy a extrañar, simplemente desearle lo mejor. No sé qué va a pasar con Naya Jax, pero la siguiente persona es otra luchadora que todavía no me creo que la WWE no haya podido hacer hecho nada con ella, porque voy a hablar de la talentosa Ember Moon. Si Ember Moon ha sido despedida también en la WWE, eso es algo que no me lo creo, que todavía no me queda en la cabeza. ¿Cómo puede despedir a Ember Moon? Una grandísima luchadora, pero una luchadora que tiene un carisma importante, que tiene un talento de reina importante, y la despides, y no tienes nada que hacer con ella, y no tienes nada que hacer con ella. Eso es increíble para la WWE. Ember Moon, uno de los pilares de NXT, la primera edición de NXT, luego pasó al rostro principal, no tuvo nada que hacer, la WWE no sabía qué hacer con ella, luego lamentablemente se lesionó, y luego de esta lesión volvió a NXT 2.0, donde fue campeona de parejas con Chotzi durante mucho tiempo, y finalmente fue despedida por la WWE, una luchadora que simplemente tenías que decirle, vas a ir por el título y ya está, esto era lo que iba a pasar, pero la WWE no sé qué hicieron, pero no pudieron hacer nada con Ember Moon, y esto es algo increíble, que una luchadora como Ember Moon haya sido despedida, pero si hablamos de despidos increíbles, voy a hablar de nada más y nada menos, que una persona que tuvo que haber sido ya dos veces campeón de la WWE, una persona que tendría que haber ganado todos los títulos posibles, una persona que tiene un carisma increíble, que tiene un talento de ring increíble, que nadie se lo espera con su tamaño, ya que voy a hablar de Keith Lee, no me creo que Keith Lee haya sido despedido, es algo que no entiendo, no me entra en la cabeza, un luchador que tiene un carisma importante, que siempre está por encima con el público, da unas luchas importantes, una persona que estuvo cara a cara con Roman Reigns y Subaru Series 2019, un luchador increíble en el ring, increíble en el micrófono, increíble en todos los sentidos, y lo sorprendente fue que ahora mismo estaban con su Keith Berkali, que estaba en su transición para un nuevo personaje, había sido heel, aunque no hubiera ningún tipo de promo, no sabíamos si realmente era heel, pero la WWE estaba intentando hacer con Keith Lee un heel imponente, un heel importante, incluso Keith Lee dijo en una entrevista, que Beast McMahon estaba muy pendiente de su personaje, estaba muy pendiente del cambio de su personaje, pero finalmente sí, Keith Lee le dieron los papeles de despido, y esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido, honestamente, no entiendo por qué lo despidieron, pero sí, entre todos estos luchadores, los 18 luchadores que han despedido, que ha despedido la WWE, se encuentra Keith Lee, Karen Cross, B-Fab, Ember Moon, y nada, Jax, algo increíble, algo que me cuesta creer todavía, pero si le preguntamos a la WWE, por qué han despedido estos luchadores, simplemente dirán, por cortes de presupuesto, y hasta aquí ha sido el video de hoy, ha sido un video, intentaré que sea un video más corto de lo posible, un video hablando de los despidos de la WWE, de los nuevos despidos de la WWE, esta nueva ola de despidos de la compañía, que todavía no me queda muy claro en la cabeza, no sé qué va a pasar con Hero, no sé qué va a pasar con Keith Lee, no sé qué va a pasar con muchos luchadores, es algo increíble que la WWE, haya despedido a todos estos talentos, y como lo dije al principio, van 71 luchadores, que han sido despedidos en el 2021, solamente por parte de la WWE, y simplemente esperar, a ver dónde van a terminar estos luchadores, estoy muy emocionado, esperando a ver dónde va Keith Lee, dónde va en Vermont, dónde va a Caron Cross, dónde va a Scarlett, dónde va a todos estos grandísimos luchadores, que simplemente desearles lo mejor del mundo, lo mejor para sus carreras, así que nada, recuerda que también Público Shorts, los puede ver en la pantalla principal del canal, pulso debajo los videos largos, y si no quieres perder ninguno de esos shorts, de ninguno de los videos largos del canal, suscríbete al canal, activa esa campanita, déjame en los comentarios, ¿qué opinas sobre estos despedidos de la WWE, y cuál crees que será el destino, de todas estas super estrellas, y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!